8 de la mañana, 47 minutos. Guillermo Narváez en cabina, es el secretario de Educación. En la entrega-recepción, ¿cómo te fue? ¿Te dieron información o te ocultaron información? Mira, va saliendo información. Realmente las entregas-recepción son muy generales. Por eso la Contraloría te da 30 días para ir revisando. Y van surgiendo cosas que no estaban en entrega-recepción. Todos sabemos los problemas económicos que sufrió la Secretaría que tuvo que ser objeto de un rescate de 800 millones donde el gobernador del Estado tuvo que intervenir con buenos oficios ante el Ejecutivo Federal para que viniera un rescate de 800 millones, de los cuales 730 se utilizaron para pagar adeudos que se tenían. No se pagaron todos. ¿Adeudos de qué tipo? De salariales. Todo es salarial. No estamos hablando ya de proveedores. No, no, no. O sea, eso es aparte. Eso es aparte. Yo te podría decir que tenemos un adeudo de 20 millones a Comisión Federal de Electricidad, que ahí también el gobernador tuvo que intervenir para que el último día se pudiera reconectar la energía eléctrica. Se tiene un adeudo de 20 millones. Se tienen adeudos a algunos, a cinco arrendedores. Adeudos que van más o menos como en dos millones y medio de pesos. ¿Edificios donde hay oficinas de la Secretaría? Hay oficinas del gobierno y el almacén que está en la ciudad industrial. Uno de los almacenes que está en la ciudad industrial. Se tienen adeudos laborales, que esos son muy fuertes. Yo te diría que tenemos, fíjate nada más, al hacer la revisión en el jurídico, encontramos que tenemos 1.140 demandas laborales en este momento. ¿Y el monto es de cuánto? 1.140. De esas, 75 ya están perdidas y cuantificadas. O sea, tenemos un adeudo de 58 millones de pesos de demandas hasta ahorita. ¿Y contando cómo se dice? Contando. De esas, hay dos que están ya en desacato. ¿O sea que las tienes que pagar? Pues se tienen que pagar o me voy a tener que ir porque va a pasar lo del alcalde del paraíso. Se tienen que pagar. Hay adeudos a proveedores que esos sí los vamos a revisar. Yo ahí no, con todo respeto, pero vamos a revisar esos adeudos. Por todo lo que se ha dicho. Por todo lo que se ha dicho. ¿Y cuál es el monto a los proveedores? 26 millones de pesos, que es fundamentalmente a una empresa de equipo de cómputo. Fundamentalmente, los demás no son tan impactantes. Y tenemos adeudos que no se cubrieron, salariales, que el día de ayer se cubrió una parte. Se cubrió fundamentalmente en materia administrativa. Y ahora nos quedan en el área de contratos. Porque hay más de 750 maestros que se pagan con nómina estatal. Y que tiene que cubrirlos el gobierno del estado. Y que cada 15 días tenemos que estar gestionando el pago de estos recursos. ¿Y ese monto cuánto es? Actualmente todavía tenemos ahí, teníamos una deuda aproximadamente, sin meter el ICET, de 300, 400 millones de pesos. Hoy ya lo que queda es menos. El gobierno del estado, como lo dijo el gobernador, cubrió ayer los adeudos salariales. Nos quedan los adeudos que están por ahí en materia de contratos, que estamos haciendo las gestiones. Lo que pasa es que ahí hay un problema serio de conceptualización. Hay mucha gente que tiene años trabajando y que son trabajadores. Pero que de alguna manera los tienen por el sistema de contratos y contratos anuales. Y eso genera responsabilidades y hay que cubrirlas. ¿Cuál es el monto, Guillermo? En materia administrativa ahorita tenemos aproximadamente unos 15 millones de pesos. Y también tenemos un problema de atraso de pagos de becas de manutención y algunas otras becas que no se han cubierto. ¿Y esos los montos? En global, en global podríamos estar hablando de unos 300 millones de pesos. ¿De todo lo que debe? De los adeudos atrasados menos el ICET. El ICET es aparte. Ese es un adeudo que se maneja directamente entre Secretaría de Finanzas e ICET. Porque nosotros, el presupuesto de la Secretaría de Educación es autorizado 12 mil... Terminó con 13 mil 100 millones. Más 800 de rescate. Estamos hablando de 14 mil millones. El presupuesto que se autorizó y que fue enviado y construido por la administración anterior, para la Secretaría son 12 mil 500. O sea, andamos ahí con un problema de mil 500 millones. ¿Es un desastre financiero total la Secretaría? Hay desorden, yo creo. Necesitamos meter un orden en el aspecto financiero. ¿Y qué pasó con el recurso? ¿Por qué se llegaron a estos niveles de adeudo? ¿Cuál sería la explicación, Guillermo? Es muy sencilla. Te digo cómo opera. Y te digo cómo opera. Y si revisamos quiénes invitamos a colaborar en este gobierno en el área administrativa, vas a encontrar que hay un exsecretario de finanzas, un exdirector de presupuesto. O sea, gente experta, porque ahí tenemos un problema. ¿Cómo funciona la Secretaría? La Secretaría, el 97% de sus recursos es pago de salarios. O sea, nosotros nos dedicamos a tramitar la nómina y a pagar salarios. La Secretaría elabora las nóminas, las envía a la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas autoriza y se hace la dispersión de recursos directamente. Entonces, todo se maneja de manera centralizada. ¿Qué sucedía? Centralizada en finanzas. Sí, sí, claro. O sea, nosotros nos autorizan las partidas, pero ¿quién hace el manejo del 96%? Esa es la Secretaría de Finanzas. ¿Qué sucedía? Que hubieron muchas partidas que se autorizaron y que en su momento se destinó, desde la Secretaría de Finanzas, para cubrir otras responsabilidades. Por ejemplo, la beca de manutención es un paripaso y el gobierno federal aportó sus recursos, pero la Secretaría de Finanzas no, en su momento, no puso lo que le correspondía y entonces se quedaban quedando cojo porque falta la aportación estatal. Partidas presupuestales que le correspondían a la Secretaría de Educación, pues en su momento se tuvieron que destinar para cubrir otras obligaciones presupuestales y se fue dejando. Ese es el problema fundamental. Es un problema de orden administrativo. ¿Y eso puede revertirse, Guillermo, como nos cuentas? La cifra es escalofriante, más o menos 300 millones de pesos, más lo de Lisette. Sí, en Lisette es aparte. Pero en Lisette es curioso porque el presidente de la Junta Directiva de Lisette es el secretario de Finanzas. Entonces, el secretario de Finanzas, ¿cómo permitió el secretario de Finanzas de la administración anterior que se fuera generando esa deuda? Si él tenía que pagar... ¿De qué tamaño es la deuda, Lisette? De Lisette son 200 millones. O sea que en total, para empezar de cero, digamos, necesitan 500 millones de pesos. Más lo que como la lotería, ¿no? Más lo que se acumule de los reclamos, porque se contrató mucho personal el año pasado y en el mes de septiembre, perdón, en el mes de julio, misteriosamente fueron cesados. ¿Cómo? Entonces, pues sí, yo supongo que estaban haciendo otras actividades y entonces los cesaron. Y esa gente está reclamando. Tenemos gente que nos está reclamando. Es que yo trabajé... ¿Se fue a una campaña? Yo supongo. Bien, necesaria la explicación. Pues sí. No, 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 no le encuentro otra explicación, ¿no? Ocho de la mañana, 56 minutos, platicamos con Guillermo Narváez, es el secretario de Educación. Guillermo, se hablaba que la función pública hizo observaciones, detectó irregularidades serias. Sí. Y manejan ahí un monto de 400 millones de pesos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Quién es responsable? La anterior titular, su exdirectora administrativa, es finanzas. No, mira, la Secretaría de Educación maneja recursos federales y recursos estatales. Los recursos federales es un riesgo porque el órgano superior de fiscalización es muy estricto e incluso mucho de ello lo manejan los padres de familia en famosas escuelas de tiempo completo. Pero hay observaciones en materia federal, hay observaciones desde el 2012. que se han ido solventando, unas y otras no. Hay observaciones muy fuertes que se hicieron en, las que están todavía en proceso de solventación y en proceso de discusión, correspondieron a el periodo de mi amigo, el licenciado Víctor López Cruz, que él está en este momento haciendo todo lo conducente para tratar de aclarar ante la Secretaría. Yo soy claro, yo no creo que pueda haber una observación de 300 millones de pesos y que alguien se lo haya apoderado. No sé si me explico. Yo lo que creo es que había un desorden administrativo y el desorden administrativo genera responsabilidades, que es lo que nosotros no queremos. Nosotros vamos a tratar de ajustarnos a la norma. Si el costo es alto, no importa, pero nos vamos a ajustar a la norma. Es imposible cubrir una irregularidad con otra irregularidad. Es imposible decir, voy a tapar un hueco abriendo otros huecos. Entonces, vamos a ir cubriendo las cosas y ajustándonos a la norma. Y si nos ajustamos a los lineamientos federales, tendremos menos problemas. Entonces, ese es el... ¿Tú crees? La verdad, la verdad, en un ejercicio de honestidad absoluta, que dadas las cifras que manejas de los adeudos, la circunstancia que encuentras en la Secretaría, un desastre administrativo. ¿Le pueden dar la vuelta, Guillermo? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad, en el corto plazo, no. No, si no hacemos tres cosas. Uno, darle a la Secretaría la suficiencia presupuestal que tiene. Y cuando hablo de la suficiencia presupuestal, no significa que le entreguen dinero, sino que te den la seguridad jurídica de que ese recurso ya pertenece a la Secretaría y que la Secretaría de Finanzas lo maneje. Se dispersará en su momento. En su momento, pero ya tienes la certeza y la seguridad de que no vas a andar en octubre, noviembre y diciembre corriendo porque no te alcanzó para pagar. Y sufriendo. Y sufriendo. Ese es uno. Dos, si no hay un verdadero proceso de modernización de todos los sistemas de contratación y los sistemas de administración de la Secretaría, que van desde la creación del expediente laboral de los maestros por la vía electrónica, el control por la vía electrónica de las escuelas y de los alumnos y la modernización de sus procesos. Se necesita una verdadera reingeniería de procesos. ¿Y eso cuesta mucho? Porque, bueno, estamos hablando del déficit que trae la Secretaría. Sí tiene un costo. Y si se requiere hacer esto. Tiene un costo. ¿Cómo le haces? ¿O cumples con lo que debes? ¿O mejoras y actualizas el sistema? Sí. ¿O más bien generas uno porque no existe? Sí tiene un costo, pero es más caro no hacerlo. ¿Y de dónde? Se preguntarán muchos que nos escuchan. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Yo creo que lo primero que nosotros vamos a hacer, y lo he platicado con el gobernador y he encontrado su total comprensión, y yo creo que todos deberíamos hacer esto, es hacer una auditoría, tanto en materia de contratación como de física de nuestras nóminas. Yo estoy pidiendo que a través de un despacho externo se auditen nuestras nóminas. ¿Esto es la sospecha de aviadores? De aviadores, de clavios mal asignadas, de personal que tiene clavios que no les corresponden, de todo esto, ¿sí? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es transparentar nuestras nóminas. Pero no le va a gustar a los sindicatos. Me late, sospecho. No solo a los sindicatos, a muchos que puedan estar metidos en esto. Y van a ser, va a haber resistencia seguramente si ustedes hacen esto. Y desnudan la nómina tal cual, que no tendría por qué ser oculta, ni por qué no hacerse una revisión o una auditoría, como propones. Claro, pero si yo no hago actos incorrectos, si yo no ordeno actos incorrectos, yo creo que tengo la suficiente fuerza para poder exigir que eso se haga. O sea, yo platiqué con los sindicatos y les dije, muy sencillo, yo voy a barrer mi casa. Ayúdenme ustedes barriendo la suya. Son las nueve de la mañana, dos minutos, continuamente escuchamos a todos decir el cambio y queremos que sean las cosas diferentes. Pero cuando me implica a mí, y yo estoy recibiendo un beneficio, ah, no, ahí ya no me gusta. Sí, yo en este caso. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo en este caso, a ver, habían cuatro o seis personas al servicio del secretario para su seguridad personal. Hoy no hay ni una. ¿Seis guaruras? Sí. Pues siempre se comentó, ¿no? Se regresaron. Había camioneta blindada. Eran de. Era una oficina súper lujosa, con áreas así extraordinarias. De baños y acá. Sí, sí. No, ese personal era de la Secretaría de Seguridad Pública y se reintegró. ¿Tú ya no traes personal de seguridad? No, no traigo absolutamente ninguno. No. Porque hay todo un mito ahí del tema de Ángel, que tiene una entrada especial. Hay una entrada atrás. ¿Sí? Sí, sí, hay una entrada atrás. Yo supongo que muchos secretarios. Porque nunca entraba por la puerta principal, ni decían que atendía a nadie. Nosotros abrimos las puertas. Abrimos las puertas. ¿Tú entras por la puerta principal? Sí, por la puerta principal. Ahí donde está todo el maremagnum tratando de contratarse. Sí, y no traigo baruras. Habían algún número de personal asignado. No lo está. Había un equipo de logística para ver cuestiones como esta que estamos ahorita haciendo. Yo te decía un comentario hace un momento, si me permite lo hago público, que me preguntaba tu secretaria si traía algún fotógrafo para que me acompañara. Sí, es que estamos acostumbrados a que vienen los funcionarios con regimiento de acompañantes. No, 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 no. Porque quiero mandar ese mensaje. O sea, que entendamos que queremos cambiar las cosas y que tenemos que empezar por nosotros. y cómo empezar por nosotros atendiendo sin toda esta parafernalia que siempre rodea a los cargos públicos y estando ahí abajo metido en el problema. y una tercera situación que no la podemos dejar a un lado que es elevar el nivel de calidad de la educación y la verdad es que ahí sí también estamos. ¿Qué te parece si hablamos de la calidad de educación en Tabasco después de la pausa? Prepárense, porque lo que vamos a escuchar no nos va a gustar nada. Son las nueve de la mañana, cuatro minutos. Regresamos.